Música Somos Teleislas, el canal de nuestra identidad, un servicio público de televisión regional, tal como se establece en la reglamentación nacional, que procura generar contenidos desde los rincones más distantes de la patria, brindando contenidos diversos con carácter y visión de las regiones al servicio del país. Nuestra misión está ligada a la prestación y explotación del servicio público de televisión en el departamento archipiélago, encargado de producir, emitir y comercializar contenidos de televisión y multimedia. Así como la difusión de eventos de carácter educativo, cultural, informativo, científico y artístico, orientados al crecimiento de los habitantes de la región y fortalecer el sentido cultural, propendiendo por la conservación de la democracia y reafirmando la soberanía nacional. Dentro de nuestros sueños, esperamos convertirnos a corto plazo en un centro audiovisual regional, reconocido en diferentes escenarios como líderes en la generación de contenidos innovadores basados en la identidad cultural raizal, la diversidad étnica, el patrimonio natural, la calidad de nuestros servicios de comunicación sustentando en nuestro trilingüismo, criol, inglés y español, una de nuestras más importantes ventajas comparativas, acompañado de una tecnología avanzada. En cumplimiento de nuestro propósito, iniciamos aquí la socialización de las realizaciones más importantes, desarrolladas durante la vigencia del 2020, el equipo de trabajo del canal se ha querido desplazar a sitios icónicos de la isla para compartir este reporte y apoyar la promoción de la isla de San Andrés y algunos de sus escenarios. Cordial bienvenida a la teleaudiencia del canal regional Teleislas, dentro y fuera del territorio. Igual le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Queremos realizar este programa especial de rendición de cuenta para compartir con ustedes las realizaciones y los avances más significativos durante la vigencia 2020. Para ese propósito, me acompaña el equipo de trabajo del canal, quienes hacen posible nuestro trabajo misional, así como dinamizar las actividades en nuestras ejecuciones. Está la Secretaría General, está la Asesoría Jurídica, está la Dirección de Planeación, Control Interno, la Dirección Financiera, Tesorería, Auxiliar de Tesorería, está la Ingeniería y el Técnico del Canal, está la Coordinadora del Área Comercial, la Dirección de Producción y la Coordinación de Programación, así como también la Asistencia de Gerencia y el Área de Archivo de nuestra entidad. Quiero aprovechar la ocasión también para agradecer a la Junta Administradora del Canal Regional Teleislas todo el apoyo y el acompañamiento realizado durante la vigencia 2020 y quienes integran la Gobernación del Departamento, el Municipio de Providencia y el Ministerio de las TIC. Bienvenidos todos. A warm welcome to our teleaudience inside the island and in the exterior also. A welcome and a special welcome to the followers of the channel in our social media. Today we want to share with you the rendering of account corresponding to year 2020. A very difficult year but according to our realization we success in this process. We have with us the team of the administrative area of the channel, also the production area, the commercialization area and the technical who permit us to advance and fulfill our expectation during 2020. I want to give a special recognition to the board of directors who is integrated by the Ministry of TICs, the Gobernación of San Andreas and Providence and also the Municipality of all Providence Islands. Welcome and we hope you can have the opportunity to learn of what we have done during this year 2020. A continuación los invitamos a conocer los reportes que hemos elaborado en los diferentes sectores para que ustedes tengan información a mano de las ejecuciones adelantadas. Bienvenidos. At this moment we extend a cordial invitation to you all to accompany us to see the different report we have made and prepared for you in the different section of our island. Welcome. This is all our life, this is all our frequent, San Andreas, our community. Cordial saludo desde el sector de Genevieve, un icónico sector en nuestra isla de San Andrés que dejamos a su disposición para visitar. Desde este sitio queremos compartir con ustedes aspectos importantes de la rendición de cuenta, destacando que durante esta vigencia Teleisla tuvo la oportunidad de fortalecer sus contenidos de producción, así como incursionar en diferentes formatos y modalidades, haciendo uso de la tecnología de la información y la comunicación. Precisando también que nuestras actividades en esta vigencia estuvieron impactadas por aspectos como por ejemplo la declaratoria de emergencia económica, social y sanitaria en medio de la pandemia. Y particularmente nuestro archipiélago, las afecciones básicas de dos huracanes, ETA y IOTA, que impactaron nuestra producción de campo específicamente y nuestra producción en estudios. Queremos entonces que ustedes tengan de primera mano las informaciones sobre las ejecutorias de los planes, programas y proyectos que durante la vigencia pudimos llevar a cabo. Cordial saludo desde la sección de San Luis. Este es el lugar icónico de Genevieve. Te invitamos a venir y a disfrutar San Andrés y San Luis. De este lugar queremos compartir con ustedes nuestro avancemento en diferentes aspectos de la administración y operación de la producción de nuestras locales teleislas. Queremos decir que este año hemos fortalecido nuestro programa, haciendo uso de diferentes formatos de producción, también usando ICT, la tecnología de información y comunicación, para hacer producción y desarrollar nuestros contenidos. Este año fue muy especial porque tuvimos que trabajar en algunas circunstancias difíciles. Por ejemplo, la declaración de la emergencia social, económica y sanitaria por el gobierno nacional debido a la pandemia. También en San Andrés tuvimos dos fenómenos naturales que nos impactaron, como Huracán, IOTA y IOTA. Así que queremos que ustedes de primera mano tengan el reporte del desarrollo como nuestro plan, proyecto y diferentes iniciativas que pusimos en nuestra estación televisión. Siendo Teleisla el operador público del servicio de televisión del departamento archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, encargada de la producción, emisión y comercialización de contenidos de televisión y multimedia, se propuso Implementar un sistema integrado de gestión que contemple una planeación estratégica alineada con los procesos de transformación digital, orientando sus procesos en la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Consolidar una oferta de contenidos en concordancia con el crecimiento de la industria televisiva que permite el reconocimiento como una empresa sólida en la prestación de servicios audiovisuales. Fortalecer la industria tecnológica para estar acorde con la demanda de contenidos que se requieren para alimentar las diversas plataformas de emisión audiovisual y aumentar los ingresos percibidos por la gestión comercial y financiera que permitan conducir a la realización de los planteamientos misionales. Desde el departamento de planeación hemos continuado con la implementación del sistema de gestión de calidad, logrando en el 2020 la implementación del 100% de las actividades establecidas en el plan de trabajo. Asimismo, hemos ejecutado el 100% de los recursos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones y, a su vez, hemos cumplido con las siguientes actividades. Plan Anual de Adquisiciones en un 61%, Programa de Inducción y Reinducción en un 77%, el Plan de Capacitaciones en un 82% y el 100% del Plan de Bienestar e Incentivos. Asimismo, se ejecutó el 46% del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo y el Plan Institucional de Gestión Ambiental en un 78%. Para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano logramos el 81% de ejecución y en el Plan Anual de Auditorías un 90%. Durante la ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Calidad se realizaron acciones tales como la realización de auditorías internas, el levantamiento de acciones correctivas y preventivas, revisión y actualización de documentos, la actualización del listado maestro de documentos, seguimiento a la medición de indicadores, seguimiento a matriz de PQRs, seguimiento a encuestas de satisfacción al cliente, actualización del contexto organizacional y la reestructuración de políticas, mapas de procesos y alcances organizacionales. Asimismo, realizamos la auditoría de certificación por parte del ente certificado. Los recursos del canal, en un 95% aproximadamente, proceden del Fondo de la Tecnología de Información, destinado a la televisión pública. El total recibido en la vigencia 2020, a través de las diferentes modalidades de financiación, fueron superiores a los $12,700 millones de pesos, siendo la principal la destinada a la financiación del Plan de Inversión para Programas y Contenidos de Televisión, en un 57% del total de la destinación, con $7,316 millones de pesos aproximadamente, y de ellos, el 29% asignado al Plan Adicional de Contenido, por valor de $3,750 millones de pesos en la vigencia. También se reciben recursos concursables y para proyectos especiales presentados por la entidad. Saludos desde el tradicional sector de Ginny Bay en San Luis. El 2020 para Teleislas en materia de producción fue todo un reto, pero un desafío que se asumió y se cumplió para los televidentes conectándolos con el país y la región Caribe desde los contenidos que se produjeron. Un total de 22 producciones producidas por el canal regional y la compra de contenidos a través de la financiación del Plan de Inversión del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Asimismo, se suman 13 producciones de un plan adicional por parte del Ministerio también, cuatro producciones de artes escénicas y una producción especial que cabe resaltar en este informe como uno de los retos y las mayores satisfacciones en materia de producción que pudimos tener en Teleislas. Se trata de El Renacer de la Divina Providencia. Tras el paso de los huracanes en el municipio de Providencia, el canal logró mantener su producción allí. Estábamos en plena producción de la serie Divina Providencia cuando se presentó el huracán Yota dejando completamente destruido el municipio de Providencia. Aún así, el canal tuvo la oportunidad de replantear esta propuesta cambiando el formato de serie de ficción hacia un documental que pudo relatar hoy a los televidentes las historias, las vivencias de los providencianos y de quienes hicieron parte de la producción de esta serie. Esto fue muy interesante para nosotros como canal dar muestra de nuestra capacidad de reinventarnos, de dar todo lo que se puede desde la innovación y mantener las producciones en firme. Asimismo, desde Providencia permanentemente seguimos informando a través de los reportes de nuestro equipo de Sister Island que se presentan en Teleislas News, permaneciendo intacta nuestra producción a pesar de las afectaciones registradas en el municipio de Providencia y Santa Catalina. Es importante poder hacer el desglose, además de los porcentajes de los diferentes formatos en los cuales se enfocó el canal durante la vigencia 2020. Son los siguientes. Como se observa en la gráfica en pantalla en estos momentos, este es el desglose de los programas y los formatos que se produjeron en 2020. Informativos corresponde un total de 38%, el formato Magazine 29%, contenidos educativos 16%, documentales un 9%, la compra de contenidos 6%, formato musical 1% y el formato comedia cultural 1%. Haciendo el comparativo con respecto al año 2019, se produjeron en total 2,011 capítulos, mientras que en el 2020 se produjeron un total de 2,129 capítulos. Esto contemplando las producciones realizadas en plan de inversión, plan adicional, la convocatoria de especiales y las producciones de artes escénicas. Importantes indicadores a resaltar entonces en materia de producción durante la vigencia 2020, pero en televisión, mejor que contarlo es apreciarlo. Aquí, una pequeña recopilación de las producciones del 2020. Disfruten. Los jóvenes de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina. Cuéntame cómo van con ese aislamiento preventivo. Sobre todo, respetamos nuestras culturas ancestrales. Los grupos afrocolombianos y raizales que es los que tenemos en el país. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hombre, el que no se active con ese intro de morning show, no se activa con nada, definitivamente. Con la familia, con los amigos, con los conocidos, con Rey Mundo y todo el mundo. ¡Buenos días, señoras y señores! Bueno, para entrar en materia, ¿consideran ustedes que existe la inclusión deportiva en San Andrés? Bueno, básicamente yo creo y estoy seguro y concluyo que no hay inclusión en el departamento deportiva y no netamente hablando de la discapacidad, sino en cuanto a la diversidad del deporte se refiere. Hi, welcome to English For You. I am Clenny Lee and this is Rose. Rose, say hello to everyone. Hi teacher, hi everyone. Gracias. 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 Welcome to Quick and Delicious. Today we're here in the section of course by Mr. Elkin Nelson getting our principal ingredient from the day that is going to be the avocado, or we call it in Creole, beer. Paso a paso cómo se arreglaba y se decoraba. Bienvenidos. Ya que encontré mi palo de Zulzul, ahora voy a comenzar a acomodarlo. Bienvenida a Miss Lidia. Y ya que hay un palo de Zulzul. Un saludo. Un saludo. Un saludo. $316, $29, $29, $29, $29, $275. Also we got with Facebook, going to find us, Tele Islas and if you're with Instagram, arroba, canal, Tele Islas. ¡Suscríbete al canal! 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 con la emergencia económica y sanitaria, además de las presencias de las afectaciones ambientales de los huracanes. En ese sentido, nos obligaron a tener una reducción o modificación en nuestros planes y metas en el plan de acción de la institución en un 30% aproximadamente. Igual, también se registraron reducciones en el tema de la inversión comercial y publicitaria que no permitió que tampoco cumpliéramos con algunas actividades que habíamos propuesto. Por otra parte, registramos una modificación del 30% en el plan de inversión, es decir, los recursos que nos fueron asignados inicialmente desde el ministerio y que obligaron las circunstancias a que modificáramos y cambiáramos algunos programas para generar otros pertinentes en el momento y en las circunstancias. Algunas dificultades también en el avance en la construcción de la sede del canal, un proyecto del cual hemos estado empujando y promoviendo desde hace unos años, pero que finalmente tampoco se pudo en la vigencia y esperamos muy pronto poder subsanar esas dificultades y poder avanzar. También tuvimos alteraciones en la producción de contenidos desde nuestro puesto y centro de producción en el municipio de Providencia, que fue prácticamente suspendido, solamente reactivado en este año por las dificultades que hemos planteado. Más sin embargo, creo que tuvimos la capacidad de reacción y la resiliencia para hacer los ajustes y las modificaciones que nos permitieron cumplir y avanzar en algunos resultados que ya les hemos expuesto. Estamos aquí en la Laguna Big Pan, located entre la barrera y la sección de la caja. Desde aquí, vamos a presentar a ustedes algunas dificultades y adversidades que tuvimos durante el año 2020. Tenemos que mencionar que, en pesar de las dificultades, pudimos avanzar en algunos elementos que no nos permitieron cumplir las expectativas en nuestro plan de acción en este año. Por ejemplo, tuvimos que modificar nuestros planos y programas en casi 35% para ajustar a las circunstancias que ocurren durante este año. También tuvimos una reducción de 35% en la ejecución de los planos de inversión. Por ejemplo, la financiación de los programas, tuvimos que modificar algunos programas y crear otros programas que nos permitieron cumplir con ese objetivo. También, en la comercialización y la advertención de la área de la caja, tuvimos un rendimiento de casi 30% porque, también, de la circunstancia de comercio y la publicidad en todo el mundo. También tuvimos dificultades en la producción de contenidos, especialmente la suspensión que ocurrió en la municipalidad, en nuestro centro de emision en Providencia, afectada por el huracán. Pero, finalmente, se recuperó y está en el momento en este momento. Otra drop-back, tuvimos la construcción de la Isla de la Hedera. El tercer día en San Andrés, lo que no nos cumplimos el año pasado, es un proyecto que hemos estado haciendo por un par de años, y esperamos que, este año, podamos obtener algunos recursos, algunos recursos necesarios para poder empujar con ese trabajo, para el canal y la presencia de la canal. También, en otro tema, tuvimos dificultades en la producción de contenidos en el exterior, o lo que llamamos la producción en campo, porque de lo que he explicado. So, we really had the capacity to react in some items that allow us to make some adjustments and advance. But, nevertheless, we feel contented of the result of 2020, and we are sharing it with you and hope that we have a better opportunity in this year. Desde el bello sector del Coop Seaside, queremos compartir con ustedes algunos logros obtenidos durante la vigencia 2020, año en que continuamos fortaleciendo nuestros contenidos étnicos y culturales a través de procesos de producción y de emisión en nuestra programación. Es así como, pese a las dificultades de esta vigencia, pudimos avanzar en temas importantes, como, por ejemplo, haber ejecutado 1,804 capítulos de diferentes programas en variedad de modalidades de producción, etcétera. Igualmente, queremos destacar que durante esta vigencia finalizamos la última etapa del programa institucional de Sistema de Gestión de Calidad, donde estamos cualificando a Teleislas en sus procesos administrativos. Por otro lado, queremos también compartir con ustedes que en esta vigencia pudimos suscribir con recursos del Fondo Nacional de Regalías y la administración del departamento un convenio por 5,500 millones de pesos aproximadamente que nos van a permitir algo maravilloso, que es la preservación y la conservación de los archivos audiovisuales del canal. Es decir, todos los programas que hemos emitido desde la creación de Teleislas hasta la actualidad. Más de 24,000 programas que vamos a conservar para la historia de las islas, para la historia de la televisión y para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de conocer hechos fundamentales que pasaron y que los vamos a proteger y resguardar. Igualmente, dentro del proceso de la vigencia, pudimos avanzar en el mejoramiento de los procesos de producción con nuevas tecnologías, con fortalecimiento tecnológico de equipos que permitieron cualificar nuestro sistema de audio que venía presentando dificultades. Por otro lado, ampliamos y magnificamos nuestra teleaudiencia, no solamente en la primera pantalla, es decir, en la televisión, sino que duplicamos y cuatriplicamos en algunas redes sociales nuestra teleaudiencia en San Andrés, en el país y en el contexto internacional, especialmente destacando los programas que a manera de intercambio y a manera de difusión compartimos con las islas del Caribe que han sido unos aliados excelentes para nosotros. Y finalmente, compartir con ustedes todos los procesos de formación que adelantamos para cualificar y mejorar las condiciones laborales de nuestro equipo de producción gracias a convenios con Canal Capital, convenios con la CBU que nos permitió a nosotros mejorar nuestro desempeño. Y desde esta hermosa sección del Cove Seaside, queremos compartir con ustedes algunos avances y algunos acuerdos que tuvimos durante el año 2020. En ese sentido, es importante que a Teleislas continuemos a fortalecer los contenidos en aspectos cultural y étnico en aspectos y también a la teleaudiencia más contentos para cumplir con el propósito de educar, entrenar y entretener a la teleaudiencia. También, en otras aspectos, tenemos, por ejemplo, en la producción de 1,804 chapters de programas de diferentes modalidades de diferentes formatos. En términos de la administración de área, en la línea de la última fase de la sistema de gestión calidad. That is a system that will qualify the process, the intern process of the station. On the other hand, we were happy to celebrate an agreement with the Fundos Nacional de Regalías and the department for almost 4,500 million pesos in which we advanced in the conservation and preservation of more than 24,000 archives and programs that we have deposited in the channel. It's very important because we are preserving our history for the next generation. In other areas, we were able to increase in our audience. Our audience through the first Pantaya, what is the television and in our audience in the social media and network. That was very important. Further ahead, we will see detail about that. And finally, we, during the pandemic, had the opportunity to create new programs and new content. For example, special Mother's Day program, special teachers program, and our program Onu Stay Home that born in the midst of the social, economic, and sanitary emergency was to attend our audience demand and still exist. So that is basically what we want to tell you from this wonderful place. We have received some questions and inquietudes from the audience for this rendition of the account with respect to the channel, their management, their programs, etc., that we will continue to answer. My name is Liani Davis and my question is how are they choosing the personnel of TV Isla? How are they choosing the new presenters of the channel that begins at 7am? My name is Eloy Periñan. The question that I want to formulate to the channel is how do they with so many new talent that there are in the island to choose, to hire, to work on the channel? My question is how do they the presenters of the programs? Well, regarding the selection of the presenters and others, the channel has always tried to do some casting, that is, some tests that should be the people who aspirate to be presenters and presenters of the channel. Generally, we do in the month of November or December for the effect of the connection the next year. So, we can observe the performance of the people, their talent, their ability to react to and, we can see the solutions to overleve difficulties in the moment of the transmission. Of that have many presenters very good, some remain in the channel because they are of good quality, and that is the strategy that we use. Necesitamos siempre tener la oportunidad de comparar a los presentadores o a las personas que aspiran, los juntamos de a dos, de a tres, individualmente mirando su talento y mirando su capacidad. Mi nombre es Nuris Vargas Pérez. Yo iba a hacer una pregunta, ¿cómo están haciendo para cuidarse de la pandemia, de lo que está pasando ahora? ¿Cómo hacen? ¿En qué forma? ¿Cómo se cuidan? Nuestro cuidado en la pandemia ha sido muy importante. Toda vez que la pandemia nos afectó mucho la programación, si ustedes ven, uno de los cuidados más importantes es, diría yo, también cuidar a los invitados. Hemos procurado que ellos estén virtualmente en la medida en que se va desarrollando los diferentes picos de la pandemia y que dificulta la llegada de las personas y nosotros con nuestro interés de protegerlos. Además, hay unos protocolos en la producción de programas, de manejar los distanciamientos y los tapabocas y todo lo demás. Inclusive hemos controlado el ingreso al canal por parte de particulares. Todos cuidándonos y cuidando a las personas que nos acompañan como invitados, como guests, quienes también apoyan a nuestra programación y por supuesto nuestros presentadores y presentadoras. Mi nombre es Marta Lucía Romero y mi inquietud acerca de los procesos que ustedes están llevando para saber qué protocolos o cómo, de qué manera están motivando a la comunidad a los protocolos de bioseguridad. En cuanto a la promoción de los protocolos de bioseguridad, nosotros en Teleíslas tenemos unas promos que llamamos, que son unas especies de comerciales donde invitamos a la gente a cuidarse, a usar los protocolos. También difundimos algunas actividades propias que nos han remitido del Ministerio de Protección Social y de la Gobernación del Departamento, especialmente cuando se toman medidas particulares de cierres o de cuarentenas especiales. Estamos acompañando ese proceso y lo vamos a seguir haciendo hasta que se tome alguna otra directriz. La pregunta mía es si en realidad en el canal están haciendo una buena revisión sobre las personas que se contratan para emitir los programas infantiles. Es muy importante estar cuestionando si están capacitados para proyectar eso a nuestros jóvenes, a nuestros niños en la isla. Los programas infantiles que realmente no son muchos, especialmente en estos últimos años, por el cuidado también de los niños, procuramos hacer un casting igual. Mirar a los niños, su capacidad, su vocabulario, su expresión, etc. Y lo que hacemos es escoger con el acompañamiento de personal profesional, de psicólogos, etc. a los mejores, los que realmente puedan hacer el trabajo que se busca de momento. Cada programa es diferente y cada programa merita algunas cualidades muy particulares que buscamos en los niños y en las niñas. ¿Qué hacen los programas? ¿Qué pueden ser realmente resilientes y recursivos al momento de hacer las producciones? Hola, mi nombre es Aifel y tengo una pregunta. ¿Cómo cogen las fuentes de información para el noticiero? ¿Cómo formulan las preguntas y dónde sacan la información y cómo la verifican? Bueno, el noticiero tiene un manejo, diría, muy independiente en cuanto a la verificación de las fuentes y la búsqueda de la información. San Andrés es, diría yo, muy particular porque las fuentes son muy reducidas, son muy pocas. Entonces, hay periodistas asignados por fuentes para que primero puedan corroborar la información y verificar la información. Que esa es una parte de su responsabilidad y también del medio de comunicación. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es no acelerarnos y no difundir cosas que no son confirmadas. Porque en estas épocas de redes sociales la gente envía 20 mil cosas y más de la mitad son falsas. Entonces, hay un cuidado muy particular de la directora del noticiero, de los periodistas que también son profesionales para que a ustedes les lleguen la mejor información y la información más exacta y completa. Sí, deben de extender más el noticiero para uno estar mayor informado sobre las cosas que pasan en la isla. Porque aquí pasan muchas cosas que a veces no las pasan por el noticiero. Suceden muchas cosas que a veces nosotros no nos enteramos sino por la boca de la comunidad. Con respecto a la duración del noticiero, el noticiero prácticamente es una hora. Lo que hemos hecho es hacer una edición especial al mediodía a la una de la tarde y en la noche hacemos la segunda emisión. ¿Con qué fin? Con el fin de cubrir las informaciones que se den en la mañana o las informaciones de última hora en la noche que no alcanzamos a difundir las traemos en la mañana para que la teleaudiencia pueda tener la posibilidad de tener un resumen completo de lo que pasa en San Andrés y Providencia. Realmente las informaciones que llegan, llegan por las fuentes primarias o las fuentes secundarias, que en este caso es la teleaudiencia y que obviamente debe ser objeto de verificación y colaboración ante las autoridades y ante los sucesos y los hechos que a diario ocurren en el territorio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosaura Rodríguez y me gustaría saber en qué se basa el programa de The Music para escoger sus videos y la música que sale al aire. Bueno, The Music tiene un esquema muy especial en la medida en que escogen su música, escogen sus videos de acuerdo a una planeación. Ellos tienen establecido unos días para artistas locales, unos días para invitados, unos días para los artistas extranjeros, jamaiquinos, etc. Y sobre esa planeación escogen los videos. Es decir, que no es el mismo video todos los días, sino que obedece obviamente a la planeación previa que se ha hecho. A veces hacen algo que llaman la biblioteca, que es música antigua, música que es del gusto de todas las personas. O sea, que estamos tratando de llegar a todos los públicos para que la gente se sienta, yo diría, contenta con el programa y con las realizaciones y que pueden interactuar a través de las redes sociales con nosotros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kev Walters. Bueno, mi pregunta es si los legisladores tienen en mente que en el momento en que se contratan a la gente. According to this question about if we hire young people, well, really, yes. The channel is full of young people. I believe the oldest one is the manager. And we have a policy to vinculate, I would say, those who just come from university, some of them come here, make them practice, and they stay here working in the channel, obviously demonstrating their capacity and the possibility of doing what they ask for. In that sense, the channel is full of young people, I would say, the hosts of the channel, the new people who are doing production, the people who are doing edition. We have a lot of young people here in the channel, and we're happy of that because it's a different perspective and it's young talent, and we normally try to receive our local people who ask to practice here. That is an opportunity, not also for the station, but for them to demonstrate their talent. So that's why I'm talking about their vinculation as a worker of the channel, and we have many, many of them. Hello, my name is Pascual Salcedo, I'm a resident of 40 years old and my question for the director of Teleisla is why the programming is not a bit more variable, because a lot of times one is always tired of seeing the same programs. The channel has many beautiful things, its culture, its tourist places, the culinary part too. There is no promotion, there is also many cultures from other departments, and I think that they also have to give a little participation so that the channel can be more seen for the entire community in general, which is what is needed, because the truth is that the channel has no much importance, because always the programs are too repetitive and they have to look for the formula to change a little bit of that system. Bueno, sobre la variedad de la programación, yo creo que sí la tenemos, tenemos programas diferentes, si ustedes observan, tenemos programas musicales, tenemos informativos, tenemos documentales, tenemos deportivos, hemos procurado generar, diríamos, una diversidad en los programas, programas de gastronomía, programas de ejercicio, y están dirigidos a diferentes públicos. Obviamente, toda la familia puede disfrutar de nuestros programas, pero si observan, tenemos programas para jóvenes, para adultos, para niños, y tratamos de darle una cobertura especial a toda la población, porque entendemos que la comunidad también quiere ver en teleislas otras cosas, otras variedades, y ahí hemos avanzado mucho en términos documentales. desafortunadamente, el año no alcanza para generar todo lo que quisiéramos y seguramente lo que ustedes quieren ver, pero hemos avanzado muchísimo y yo creo que esa variedad existe en el canal y la vamos a seguir promoviendo también. Mi pregunta es, ¿por qué Teleislas no tiene mucha información sobre la situación en Providencia? Bueno, alrededor de la cuestión de la información sobre Providencia, desde hace dos años, hemos decidido a establecer un especial headquarter en Providencia. Unfortunately, we had difficulty with the hurricane and we lost a lot of equipment and we lost even the office of the air for the moment and what we decided was to re-establish the office that is functioning now and re-establish, I would say, like a permanent report from Providencia. We have difficulty right now to go to Providencia and to produce because technically it is a little inconvenience to have connectivity with Providencia. As you know, the antenna in Providencia fall down. We only have one right now, Buena Vista, and we're trying to organize with RTBC, who is in charge of that part, to do some direct production. We understand the situation and we hope you understand our situation too, in the sense that we have difficulty to be there, to take the team there and have what we call a real production, like how we do every year in the carnival or any special event. But with the help of the Lord, we hope that pretty soon, maybe by July, August, we can advance more and we can go back to Providencia and show you what is happening in Providencia, but during the news, you can follow up also the small report that we're giving from Providencia every day. Mi pregunta es por qué el canal regional no transmite eventos deportivos enlazándose, por ejemplo, con Señal Colombia. Hace poquito hubo un campeonato regional para clasificatorio a Juegos Olímpicos en donde la Selección Colombia tenía como dos o tres jugadores isleños y nos estaban representando y no los pudimos ver porque no había señal, no había cómo. Entonces mi incógnita es esa, por qué no pasan más eventos deportivos. Bueno, en cuanto a los programas deportivos, nosotros tenemos un programa deportivo nuevo que está por salir al aire. Las transmisiones están suspendidas desde la época de la pandemia y es muy difícil transmitirlas. No hay oficialmente campeonatos que nosotros podamos transmitir. Nos enlazamos con canales hermanos en los momentos en que hay alguna actividad deportiva importante que podamos brindar obviamente en coordinación con los horarios que tenemos disponibles porque muchas veces se cruzan con el horario de las noticias, que son programas que no podemos, diríamos, suspender. Algunas cosas las hemos hecho en diferido, pero en la medida en que se pueda, en la medida que son importantes para nosotros localmente, o en la medida en que reactivemos el baloncesto y otras actividades, ahí vamos a estar como Teleíslas. Mi nombre es Jessy Pérez y quisiera saber cómo el canal Teleíslas financia sus programas. Bueno, Teleíslas, ustedes saben que tiene casi el 95% de la financiación de sus programas a través de los recursos del FONTIC, el Fondo para la Televisión Pública. En ese sentido, nosotros todos los años tenemos que presentar los proyectos para la vigencia siguiente y ahí se nos asignan los recursos para los programas que queremos hacer o que queremos sostener en el caso de los magazines, del noticiero, etc. Y igualmente aplicamos para las diferentes convocatorias y hay recursos que se asignan de manera especial, lo que llaman recursos especiales, donde nosotros también accedemos para hacer programación. About the financing of Teleíslas, es importante para ustedes saber que nuestro financiamiento es coming from the Ministry of Peace en casi 95% de los recursos. Tenemos la posibilidad de aplicar y vender proyectos cada año y que nos asignan dinero, nuestro presupuesto. According to that, we can define our different structure of programs and which one is going to be new and which program we are going to sustain. Other resources and other fountain of money is, for example, our own resources or whenever the department or the alcaldía enter and help us and contribute doing programs or financing the production of program. Especially in 2020, the financing situation wasn't excellent because of a lot of difficulties. We didn't have no last, but we didn't have the possibility to do additional programs that we always do because of the current situation of the island. Quiero agradecer enormemente sus preguntas, sus inquietudes sobre nuestro canal regional Teleíslas. Si alguna persona de la teleaudiencia o usuario de nuestras redes tienen inquietudes, pueden escribirnos en nuestra página, pueden entrar a Teleíslas y ahí hay una sección de PQRs donde usted puede preguntar, que con mucho gusto vamos a responderle. Deja su correo electrónico o su información telefónica donde podemos localizarlo para contestar las preguntas que no fueron incluidas o que no fueron preguntadas a tiempo. I want to give a special thanks to all of our teleaudients and all the users of our social media for your question and for your preoccupation around the channel. If you have a question and you did not get the opportunity to make the question, I want to invite you cordially to do so, entering in our página web or our website and send the question. Inside you have a box where we have a question and answer. You can send your question there and we will get back to you, leaving your email address and leaving your phone that we can contact you. So many thanks for being there and to consider about our channel and the execution. Terminamos aquí nuestra rendición de cuentas vigencia 2020. Esperamos hayan tenido una claridad acerca de las ejecuciones, de los avances y también las dificultades que hemos tenido. Queremos agradecer de manera especial que usted haya estado ahí acompañándonos y nos vemos en una próxima entrega de cuentas del canal regional. We want to thank you for being there during this special program of rendering an account. We hope you have a complete panorama of what we have executed and we have done during 2020. So, our special gratitude for being there and we see you next time. We'll be right back. We'll be right back.